Bajo el clarón de la luna, sobre las vidrias arenas, entre cartones y dunas, mucho lluvio, todo lo cantar, de otros distantes paisajes, surde un concierto de besos, en ese parque consolado, viene a la playa a besar. Bajo el clarón de la luna, sobre las vidrias arenas, entre cartones y dunas, mucho lluvio, todo lo cantar, de otros distantes paisajes, surde un concierto de besos, y ese parque consolado, viene a la playa a besar. Bajo el clarón de la luna, sobre las vidrias arenas, en ese parque consolado, viene a la playa a besar. Bajo el clarón de la luna, sobre las vidrias arenas, se alarga mis sombras sobre el pedagón. Bajo el clarón de la luna, sobre las vidrias arenas, las caricias de un lejos amor, que ha asombrado mi peregrina, iré a la luna, que nunca le pido, sobre las arenas, mira un camino colorosamente, que canta mis sombras sobre el pedagón.